¡Helmaaanoos! El día de hoy veremos una historia bastante rara Porque les mostraré como un huevo y un pollito Vivirán muchas aventuras para encontrar a su mamá gallina Así que comencemos ¡Al toque perro! Esta serie inicia mostrándonos a un huevo que se rompe Del cual sale una yema llamada Guretama Que no sabe que fue lo que pasó Después vemos que otro huevo se rompe Pero de este sale un pequeño pollito que se llama Chaquepillo Que abraza con fuerza a Guretama creyendo que es su mamá Guretama le dice que no es su mamá Entonces Chaquepillo cree que su mamá es un bigotón que esté en una caja Guretama al ver lo tonta que es Le dice que su mamá es una gallina Entonces Chaquepillo se emociona y comenta que desea volver a verla Luego ella le dice a Guretama que encontrarán a su mamá Pero a Guretama eso le da igual Porque él solo quiere pasar la vida despreocupadamente Entonces Chaquepillo le hace una corta presentación En donde trata de explicarle que la gente come mucho huevo Y que tienen que buscar a su mamá para ponerse a salvo Aún así a Guretama le importa poco eso Y como solo quiere pasar sus días ociociando Le dice al pollito Esas son huevadas Ya que no podía convencerlo por las buenas Chaquepillo como es su hermana lo obliga a ir Y aprovecha en el momento en que una persona abre el refrigerador Al salir apurados ellos se dan cuenta que estaban dentro de un restaurante Por lo que se dan cuenta que deben salir rápido de ahí Pero lamentablemente en un momento alguien casi los pisa Y Guretama sale disparado Hasta que llega a las manos de un cocinero El cual deja a Guretama en un plato para que alguien pueda comérselo En ese lugar Guretama habla con varios tipos de alimentos Que están esperando a ser devorados por las personas Por otro lado Chaquepillo intenta salvar a su hermano Así que hace todo lo posible para ir a donde está él Y en el camino Se va dando cuenta que tiene que apurarse Porque ve como cocinan a los huevos Y también como cocinan a las gallinas ¡Ay castigo de Dios! En un instante Un niño logra oír las palabras del huevito Así que lo agarra para comérselo Pero cuando los palillos chinos se acercan Guretama se molesta Y esto hace que el niño se ponga a llorar Y le diga a su mamá que el huevo tiene vida Chaquepillo aprovecha eso y se lleva a su hermanito Mientras que por otro lado aparece un periodista de cosas paranormales Y le pregunta al niño que es lo que acababa de ver Entonces el niño señala al huevito Y el periodista se sorprende porque puede ver como Chaquepillo está escapando con un huevo ¡Santos protones! Por otro lado Conocemos al presidente de Japón Un gordito que no está haciendo las cosas nada bien Por lo que tiene a mucha gente en su contra Entonces Cuando la yema y el pollito caminaban por la calle Un manifestante los agarró Y como vio que era un huevo Aprovechó para lanzárselo al presidente Y desde ese momento Guretama y Chaquepillo están con el gordo mandatario Al conocerlo más Ellos se dan cuenta que el presidente en realidad es un gordo ocioso Que no quiere hacer nada Y solo se queja por su cruel destino de ser mandatario Vergüenza Vergüenza es lo que me das cabrón Guretama le pregunta si acaso no puede cambiar Entonces el gordo le responde que ya es tarde para él porque es un viejo Y le comenta al huevito que aproveche su juventud Ya que cuando eres joven puedes decidir que quieres ser Guretama al escuchar eso decide que quiere convertirse en presidente Entonces vemos que en la imaginación de Guretama Él se convierte en presidente Y no la pasaba tan mal Y gracias a ese sueño El mandatario panzón entiende que tal vez ser presidente no es tan malo como cree Por su pollo Como ahora el presidente está con otra mentalidad Decide trabajar más a su estilo Y le dice al huevito que debería cuidarse Porque lo lógico es que Guretama termine pudriéndose Chaquepillo se da cuenta que tiene razón Y en ese momento entra el asistente del presidente Y como lo ve tirado en el suelo Llama al de seguridad porque sobreentiende que los que le hicieron daño al mandatario Fueron el huevo y el pollito Es así que los pequeños escapan Y para la mala suerte de la yema Él es disparado por un ventilador y cae del edificio Chaquepillo baja rápidamente en ascensor para salvar a su hermano Ya que el huevo tarda mucho al caer por ser una yema que tiene resistencia Y cuando estaba por caer Chaquepillo se apura para sostenerlo Pero ahí nos damos cuenta que Guretama aprovechó la pegajosidad de su clara Y con ella pudo crear un tipo de soga para salvarse Como Chaquepillo no sabía que pasó sigue esperando a su hermano Y desafortunadamente solo recibió un pedazo de salsa que se le cayó a alguien en el edificio Pasaron varios días y vemos a la yema y al pollito buscar por varios lugares a su mamá gallina Y parece que sus esfuerzos son en vano En un momento ellos se topan con un huevito podrido muy apestoso Que les pide a nuestros protagonistas un poco de salsa de soya para aliviar su dolor Chaquepillo ve al huevo podrido y no lo aguanta por lo apestoso que es Entonces aparece un gordito en el parque que comenta que está antojado de comerse un huevo Al escuchar eso Guretama se da cuenta que si tuviese que elegir entre vivir en la putrefacción o ser comido Cree que lo mejor sería ser el alimento de una persona El huevo podrido asiente y les cuenta que él estaba a punto de ser comida para una persona Pero debido a que esa persona tuvo una discusión se olvidaron de comérselo y dejaron que el huevo se pudre en el plato Pero que injusto Luego de escucharlo en ese instante Chaquepillo se da cuenta que el trasero de Guretama está empezando a podrirse Entonces Chaquepillo piensa que debe hacer algo rápido o su hermano caducará al igual que el huevo apestoso El huevo apestoso como es buena onda les avisa a los muchachos que existe una extraña sustancia milagrosa que podría evitar que Guretama se pudra Así que la Yemi y Chaquepillo van a buscar la sustancia que los salvaría Pero al llegar encuentran a una peligrosa banda liderada por un huevo medio cocido que solía intercambiar la sustancia milagrosa por soya Y cuando Chaquepillo estaba yendo a negociar con ellos para conseguirla aparece un huevo duro que les aconseja no acercarse a los mafiosos Y al ver que el huevo se estaba pudriendo le promete ayudarlos a robar la sustancia Entonces se infiltran en el escondite de la mafia donde huevo cocido disfraza a Chaquepillo Y aunque el huevo casi malogra el plan por ponerse a beber soya el pollito lo rescata Y huevo cocido los guía hasta el lugar donde guardaban la sustancia Y al ver que estaba custodiado por un gigantesco melet los lleva por los ductos hasta la parte superior de la habitación Y allí huevo cocido se entera que también estaba pudriéndose Así que descuelgan a Gudetama para robar la sustancia Pero para mala suerte aparecen unos ladrones y los amigos terminan siendo acusados de robo y son encarcelados Al verse encerrado Chaquepillo se lamenta porque nunca conocería a su mamá Diciendo que realmente quería que le enseñe a volar Y aunque Gudetama le responde que las gallinas no volaban El pollito responde que la clave era no rendirse Cierto, cierto De pronto aparece el enorme jefe omelette junto a sus secuaces Y aunque Chaquepillo les asegura que no robaron nada El jefe no les cree Entonces Gudetama es jalado por los verdaderos ladrones Y como los secuaces son unos cobardes que se niegan a perseguirlos Omelette decide liberar temporalmente a los amigos Diciéndoles que si recuperaban su mercancía serían libres O si no se los devoraría Así los amigos terminan en la cocina de unos perezosos huevos centenarios Que utilizaban la sustancia para secarse Y al verlos El pollito les explica que su vida dependía de recuperar esa sustancia Y los bonachones huevos se la devuelven Luego los amigos se la dan al omelette Que muy agradecido los libera Y les regala una bolsita de sustancia mágica Que parece estar evitando que Gudetama siga pudriéndose Después los amigos estaban despidiéndose Y en eso aparecen los sopnolientos periodistas que se llevan a Gudetama Y aunque Chaquepillo quiere perseguirlos Primero debe recuperar el código QR que había perdido Entonces Gudetama es capturado por el periodista y su asistente Pero el primero estaba enloquecido Porque a pesar de esforzarse mucho No lograba ver moverse a Gudetama Y lo veía como un huevo normal La asistente que si podía ver a Gudetama Le dice al periodista que el huevito estaba buscando a su mamá Por lo que este infeliz se inspira a escribir una fantástica historia Sobre un huevo etaterete comi-humanos Que planea invadir la tierra mientras busca a su madre Pero cuando el periodista le presenta su idea al productor Este cree que es malísima Y aunque le enseña a Gudetama El productor no logra verlo con vida Y creyendo que es un simple huevo los echa Después Chaquepillo llega buscando a Gudetama Y le dice que perdió su código QR Pero felizmente lo encuentra pegado al huevo Entonces la asistente lo escanea Y descubre que su madre llamada Julia estaba en una granja Pero cuando llama al lugar Se entera que fue enviada a un restaurante Donde tal vez ya fue cocinada En eso llega el desempleado periodista Y sorprendentemente logra ver al perezoso de Gudetama Así que como estaba muy feliz Se ofrece a llevarlo hasta el restaurante Al llegar el productor deja a Gudetama y a Chaquipillo en el restaurante Donde el horrorizado pollo descubre que cocinaban aves Así que se imagina a su mamá despidiéndose y comienza a llorar Sin embargo el amable cocinero lo tranquiliza Diciéndole que su mamá podía estar en un gallinero cercano Y cuando Chaquipillo está por ir a buscarla Ve que aquel hombre le ofrecía un mejor futuro a Gudetama cocinándolo Pero el huevito se niega Porque prefiere seguir ayudando a su hermana Así que ellos salen para buscar a su mamá Pero el fuerte viento hace que una hoja le tape la visión a Chaquipillo Que termina resbalando con Gudetama Afortunadamente los hermanos se salvan Y cuando están viendo las hermosas luciérnagas Un ave secuestra al huevo Entonces el pollo duda si debe rescatarlo o ir tras su mamá Pero al recordar su gran relación Decide rescatar a Gudetama Descubriendo que el ave lo raptó porque lo había confundido con su polluelo A la mañana siguiente los hermanos se ponen en marcha Y cuando Chaquipillo intenta volar con su hermano a cuestas Terminan cayéndose Felizmente Gudetama logra detener la caída Pero al entrar en la granja Los amigos encuentran a muchas gallinas que respondían al nombre de Julia Que resultó ser una raza y no un nombre Ya sin esperanzas los amigos salen del lugar Y al ver unos huevos azules Gudetama recuerda que nació de uno así Y al oírlo la granjera le dice que la única gallina en poner huevos azules era Hanna Con esta revelación Chaquipillo se entera que no era hermana de Gudetama Así que el emplumado le da su código a la granjera Y al verlo ella le dice que su mamá había fallecido Haciendo llorar desconsoladamente al pollito Después la granjera le dice a Gudetama que quería presentarle a su mamá Y pronto descubre que la gallina acababa de irse Pero afortunadamente el bonachón Chaquipillo aparece Y olvidando sus penas Detiene al camión que se le estaba llevando Y logra que madre e hijo se encuentren Luego la orgullosa gallina le pregunta a su hijo como la encontró Y él le cuenta que toda esta aventura comenzó Cuando Chaquipillo lo obligó a viajar Y que había conocido a muchos huevos que le hicieron ver lo normal que era Sin embargo la gallina lo abraza Diciéndole que había llegado hasta ahí porque era muy valiente Y Chaquipillo le cuenta que su hijo soñaba con ser comido antes de podrirse Entonces la abuela que estaba ahí le dice que se lo comerá en el mejor de los platos Y tristemente momentos después vemos que Gudetama se despide de Chaquipillo Para luego ser devorado por la abuelita Más tarde el granjero lee el código QR como debe ser Y descubre que la mamá de Chaquipillo estaba en otra granja Y el entusiasmado polluelo sale a buscarla Sin notar que otro perezoso Gudetama acababa de nacer Oye estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta Bueno hermanos espero que les haya gustado el video Nos vemos el día lunes con el resumen de click Y así concluye este episodio ¡Suscríbete al canal!